bienvenidos amigos a una transmisión del canal Politiquero Noticias mi nombre es Cristian y hoy la nota que tenemos amigos es que acaba de pasar Lorenzo Córdoba anuncia que se va a presentar en los foros de parlamento de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel para discutir sobre este tema también fue invitado el magistrado Reyes Mondragón quien es el presidente del tribunal electoral del poder judicial de la federación esto para como les dije a debatir sobre los pros y contras de la reforma electoral pero también dicen que van a participar en los foros de todos los partidos políticos porque ya ven que la coalición va por México está realizando paralelamente a los foros que está realizando Morena sus foros donde están llevando a ex consejeros presidentes del INE según ellos con idea de demostrar y de realmente hablar y debatir sobre una reforma electoral Lorenzo Córdoba anunció esto el día de hoy en sus redes sociales el INE está listo para aportar toda la información requerida por las legisladoras y legisladores en la discusión y análisis de diversas iniciativas de reforma político electoral participemos en el diálogo respetuoso con todas las fuerzas políticas vamos a ver porque sabemos que va a salir a atacar la reforma electoral lo ha hecho de manera internacional cuál sería el punto incluso de llevarlo a este foro bueno de no excluirlo del proceso pero realmente sabemos a qué es lo que va a ir Lorenzo Córdoba y esto fue lo que dijo hola qué tal hemos recibido la invitación de distintos grupos parlamentarios de la cámara de diputados para participar en diversos foros de discusión y análisis de las iniciativas de reforma político electoral a lo largo de este mes de agosto quienes integramos al instituto nacional electoral siempre hemos dicho sí al diálogo y a la construcción de acuerdos a partir de información cierta y verificable y a través de una discusión abierta y respetuosa por ello vemos con agrado que se convoque a las consejeras y consejeros del INE para participar en los diferentes espacios de diálogo previstos por las fuerzas políticas el INE está listo para aportar toda la información y evidencia técnica sobre el funcionamiento actual de nuestro sistema electoral lo que puede contribuir a la construcción de un diagnóstico real y serio y no fundado en prejuicios e información falsa sobre el funcionamiento de los procedimientos normas e instituciones que han permitido construir un sistema en el que están garantizadas hoy la legalidad la equidad y la certeza en la contienda política un sistema que funciona y funciona bien pero que sin duda puede ajustarse y mejorarse hemos dicho y lo reiteramos que siempre es pertinente revisar el funcionamiento de las reglas electorales siempre y cuando se parta de un análisis objetivo y serio del propio sistema sólo así podrá garantizarse que un cambio en las leyes que regulan la materia electoral sea para mejorar lo que hoy tenemos simplificar y hacer más eficientes nuestros procedimientos y ampliar los derechos de la ciudadanía y no para propiciar retrocesos esa ruta progresiva es la que han seguido las reformas electorales en méxico desde mil novecientos setenta y siete y es lo que ha permitido que hoy las elecciones no sean ya un problema en el país como ocurría hace apenas 35 años sino todo lo contrario que sean una fuente de legitimidad que aporta estabilidad y gobernabilidad democrática las leyes electorales son ni más ni menos las reglas mediante las cuales se regula la disputa por el poder lo que por lo que es muy importante que exista un amplísimo consenso entre las fuerzas políticas en torno a ellas por ello es deseable que ante una eventual reforma político electoral se procure el mayor acuerdo posible para evitar que en el futuro alguna de las fuerzas políticas pueda descalificar los procesos argumentando que fue excluida del acuerdo para reformar dichas reglas el ine está listo para aportar la información y experiencia acumulada de nuestros procesos electorales que suman ya 300 a nivel federal y local desde 2014 a la fecha cuando entonces se hizo la última gran reforma político electoral que acordaron y aprobaron los partidos representados en el congreso estaremos atentos a las convocatorias que se hagan para participar en los diversos espacios de diálogo previstos por las legisladoras y los legisladores y para aportar toda la información requerida que pueda ser útil para enriquecer los trabajos legislativos el diálogo constructivo y respetuoso es vital para nuestra democracia lo mismo que la observación y participación de la ciudadanía en los procesos políticos por ello infórmate involúcrate y participa porque con tu INE con nuestro INE contamos todas contamos todos ridículo siempre termina Lorenzo Córdoba con esa frase pero bueno amigos ya vimos que anuncia que va a participar en los foros del parlamento organizados por ambas alianzas tanto por la de va por México como por la de Morena y básicamente ya nos anunció que es lo que él va a ir a decir va a atacar la reforma electoral y simplemente si no se adecua a modo para que pueda él continuar disfrutando todos los privilegios que tiene obviamente no va a hablar bien de la reforma del presidente Ignacio Mier da su postura frente al parlamento que está organizando la oposición sobre la misma reforma electoral y criticó que se estuvieran haciendo de manera paralela a lo que se autorizó en el poder legislativo además de que acusa de que esto es una vil provocación por parte de la coalición escúchenlo una provocación política y querer organizar un parlamento paralelo al que fue aprobado por el órgano de gobierno que quiere venir Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y todos los integrantes del Consejo Instituto Nacional Electoral pueden hacer abiertamente incluso ya pidieron esto y pregúntenles ellos ya pidieron que se modifique el calendario para que en lugar de que vengan el 18 vengan el 25 nosotros ojalá y no sea para confirmar que son empleados de Lorenzo pero amigos para que se vayan enterando de que en qué consiste básicamente o cuáles son los puntos más importantes de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel básicamente está promoviendo el voto electrónico para reducir los gastos de operación electoral y eliminar la posibilidad de violentar las casillas también busca reducir los tiempos asignados a los partidos políticos y las autoridades electorales en radio y televisión o sea reducir la publicidad que gasta el instituto y los partidos políticos en estos medios donde tienen que pagar y que muchos de ellos son a los mismos chayoteros que salen a defender a la oposición obviamente porque reciben este billete los estados municipios regidurías y alcaldías tendrán una representación proporcional a la cantidad de sus habitantes para que haya más democracia y las candidaturas independientes competirán en las elecciones con mayor equidad con los partidos políticos además de reducir el número de consejeros electorales que actualmente son 11 y pues bajaría a 7 ahorrándonos el sueldo de cuatro consejeros además de también impulsar que aquí no aparece pero quieren impulsar la reducción de los plurinominales o sea que todos los diputados y senadores obtengan su curul por votación sean elegidos por los ciudadanos y no que los mismos partidos políticos decidan quién puede representarlos en el congreso sin haber obtenido la confianza del ciudadano para obtener su voto y obtener ese lugar así que plurinominales tanto diputados como senadores se eliminarían y esto es lo que básicamente habla jorge romero anunció el parlamento por parte de la oposición pues este que es uno de los presuntos socios del cartel inmobiliario está metido en un escándalo la coalición legislativa va por méxico inauguramos el foro por el fortalecimiento de la democracia en el marco de la reforma electoral un ejercicio alterno que si contempla escuchar todas las voces a diferencia del organizado por el oficialismo así que a través de este boletín es que lo anuncia el diputado aseguró que la alianza va por méxico si se escucharán los expertos que deben formar parte de este debate para considerar una propuesta justa que favorezca a nuestras democracias en contra del autoritarismo pero bueno de qué sirve que hagan toda esta faramaya amigos si de todas formas van a llamar a todos los que están en contra de la reforma electoral y encima lo han anunciado hasta el cansancio que van a votar en contra de esta reforma electoral qué sentido tiene que hagan esto entonces si no van a proponer si no van a dar argumentos válidos que beneficien y que aporten a esta reforma del presidente porque no dudo que el presidente tiró su propuesta y que pueda modificarse de alguna manera que todavía pueda resultar mejor pero ellos de entrada no lo quieren aceptar pues así pues que no se le mueva ni una coma también kenia lópez aprovechó las elecciones de morena para tirarle estos son los argumentos que ellos siempre utilizan al ver las sucias elecciones de morena queda claro que si estos corruptos hicieran las elecciones mexicanas se acaba el valor de tu voto urge defender al INE no cuenten con mi voto en su tóxica reforma electoral volvemos a lo mismo vale la pena que estén organizando un foro de parlamento de la reforma electoral para que de todas formas públicamente digan cuál va a ser su voto ni siquiera la han escuchado mucho menos kenia lópez rabadán y es tan ofensivo estos foros que hasta este mismo periodista dice qué pena llevar a luis carlos ugalde a un parlamento abierto para hablar sobre la reforma electoral y vean la comparación es como llevar a genaro garcía luna a un foro para que nos hable de estrategias de seguridad así de increíble la oposición y es cierto ugalde era el presidente del IFE en ese entonces cuando le cometieron el fraude al presidente andrés manuel en 2006 cuando se la robó felipe borolas calderón así que la verdad de pena ajena la oposición al rechazar esta reforma nuevamente se van a ganar el repudio de los mexicanos nuevamente van a confirmar o reafirmar que son unos traidores a la patria lo vamos a volver a ratificar pero bueno hay que esperar los tiempos y esto todavía está por verse esperemos que cambien de opinión pero la verdad lo dudo mientras el canal del congreso y pues ya invita al foro 8 del parlamento abierto de la reforma electoral este se va a realizar amigos el día 8 de agosto y el tema será las instituciones electorales proceso para designación de consejerías y magistraturas este va a ser el tema el día de mañana en el foro del parlamento abierto esta es la noticia el día de hoy ya anunció lorenzo córdoba que va al parlamento abierto de morena se va a presentar vamos a ver qué fechas es la que define al parecer es el 25 de agosto así que amigos estén muy atentos a ese día que se presente porque ese día se van a dar con todo lorenzo córdoba se va a enfrentar con los diputados de morena y van a debatir de frente y en la cara así que amigos de politiquero noticias hasta aquí la noticia el día de hoy espero que el vídeo les haya gustado los invito a suscribirse al canal les recuerdo activar la campanita amigos para que les lleguen las notificaciones de todos nuestros vídeos si el vídeo les gustó regalenme ese poderoso like para que me ayuden a llegar a más personas y también compártanlo con sus amigos también los invito a que se suscriban a los canales alternos como son vecino político y pregoneros 4t noticias sigan teniendo un excelente día amigos nos vemos en una siguiente transmisión es cuanto